Da a entender que al Alfa le eliminaron la canción con mala intención para joderlo de Spotify. Escúchame a mí. Eso lo bajó usted, Alfa. Escúchame a mí. Roche es uno de los artistas más orgánicos. Sí. Pero él no puede hablar de puya porque entre bomberos no vamos a pisar la bandera. Pero él te habla. Bienvenido, suscríbete a YouTube, Luis Nicorporán. Mañana, de frente con el Maestro, sábado, 12 del mediodía en este canal. Ahí, pues, anunciamos de todo. Hay ganadores de cadena. Hay números para los jugadores. ¿Qué? Salió un número que él dio. Sí, sí. Salió un número que él dio. Te van a matar por no haber soltado esa entrevista ayer. No, porque él dice que durante varios días. O sea, la entrevista sale mañana, mediodía, así que todo el mundo pendiente. Hay más números. Y él dijo, tal día, tal, tal, la gente que lo vea. Y ustedes muestran. Pero no estamos en Navidad, Edward. Pero es una fecha que me gusta bastante, entonces la estamos jalando ya. Aprovechar esta tribuna para felicitar al señor Manolo Zuna, que está de cumpleaños hoy. Cariño y respeto para Manolo. Gracias por la oportunidad, Manolo. Y para la próxima, por favor. Apuesto que no llevo ni un bizcocho. No, no, no. No, no, no. No, se le llevó de todo. Vamos al mambo. El alfa, el jefe, se queja en su cuenta de Instagram. Y yo creo que si esto está pasando, atención, alerta a los artistas. Si esto le pasa a artistas grandes como el alfa y como énfasis en plataformas como Spotify, vamos a tener mucho cuidado. ¿Recuerdan cuando comenzó la ola de tumbar canciones de YouTube? Como en seis meses que le tumbaba una rochi, una chimbala, al alfa en YouTube. Que par de chamaquitos nuevos se dieron, comenzaron a reportar. Digo que si comienza Spotify a esto, a hacerle este daño a los artistas a través de nuevos talentos, que es lo que yo asumo, van a tener muchas consecuencias. Pero que la plataforma de Spotify no se maneja así como YouTube. Yo voy a leer lo que puso Alfa. Ok. Alfa sube a su cuenta de Instagram lo siguiente. Nunca había dicho esta palabra. Estoy triste, increíble, pero cierto. Un equipo de piratas violaron las normas de Spotify y me tumbaron la canción en su mejor momento. Esta era la semana más importante de la canción. Porque era donde me iba a dar cuenta si llega al millón de streaming. Pero na, pongo todo en las manos de Dios. Ahora la bajaron de play, más importante. Tanta lucha que se tomó para que la colocaran. Énfasis, estamos de heridos, hermano. Y da a entender que al Alfa le eliminaron la canción con mala intención para joderlo de Spotify. Bueno, en mi caso yo difiero de ti, mi amigo Alfa. Sabes que te quiero y te aprecio mucho. Para mí fuiste tú mismo que quitaste la canción para buscar un sonido extra. Escuchen bien. En la República Dominicana, no sé en otras plataformas, cuando una canción o la quitan o la prohíben, ahí es que coge más fuerza de la cuenta. Entonces, para mí, tú quitaste la canción para buscar un sonido más fuerte. La canción ya es un éxito. Y en unos cuantos días tú vuelves y subes la canción, te pones de acuerdo, para que la canción entonces haga así de verdad. Explote más. ¡Pim, pam! No, pero yo difiero de ti porque un artista que haga un trabajo de promoción, que se diga, le invirtió tantos miles de dólares, mientras ese anuncio esté corriendo. Imagínate que, como tú dices, Alfa la eliminó por cinco días. Es pérdida de promoción. No, eso es parte de la promoción. No, no, déjame de acabar. Es pérdida de promoción y cuando tú quitas una canción que la gente deja de verla y deja de reproducirla, primero te apean de los playlists importantes. Tu canción a nivel de rango baja. Y no es verdad que yo me voy a meter yo mismo a hacerme el gancho. Mira, 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 mira. Originales o que lleva a per se la canción como tal. O dos, cuando tú violentas la marca personal de otra figura. Pero ahí es que voy. Eso tú lo puedes googlear. Cuando Alfa dice unos piratas, no se está refiriendo a hacker, está hablando de tigres que posiblemente dicen que Alfa le cogió. Señores, la canción es que ahora mismo están tirando música y aparecen 10 nuevos talentos y dicen que se la copiaron a ellos. Sí, sí, sí. Pero oye, Meluini, escúchame, Meluini. Y el Alfa tiene esa fama también de que... Sin embargo, esa misma fama que él tiene, cuando tú buscas los números de las canciones que supuestamente es más plagiado, son las canciones más exitosas de él. Más exitosas de él. No, pero que escúchame a mí. Eso lo bajo a usted, Alfa. Escúchame a mí. No es lo mismo. Porque yo puedo ir mañana y mandar un comunicado que Pires de Michael Jackson es mío. Ahora, yo tengo lo que avala que es mío. Spotify no se maneja así. Y que yo sometí algo y que te van a tumbar el tema. Yo tengo que demostrar que ese tema yo tengo algo que ver con él. O sea, o una de dos. O tú violaste, vamos a poner un ejemplo, los derechos del tema. Tú no lo tenías por completo, que lo dudo. O tú violentaste la marca personal comercial de otra persona. Eso es lo que dice la política de Spotify. No lo digo yo, porque van a salir a la mierda. Mira, Liria, cuando una canción es tumbada en todas las plataformas, entra un proceso de disputa. Dígase que mientras se investiga, si es cierto que te copió cuál salió primero, que tú demuestres con registros. Y aquí la mayoría de artistas no registran las canciones, no registran las letras en las instituciones de aquí. ¿Y qué pasa? Spotify la tumba en ese proceso de investigación y pierde tú, pierde el que está reclamando. Con eso te digo. La gente va a pensar que el mismo Alfa, sí, por la misma vaina de las controversias. Yo le creo. No es cierto que Alfa va a poner uno de sus éxitos más grandes actuales. Dígase que con esa chencha. Vamos a suponer que haya sido el que la tumbó. ¿No es más lo que pierde que lo que gana? No, eso es parte de la promoción. No, eso es parte de la promoción. Claro que sí, Luis. Luis, por lo que pasa. Claro, pues ustedes me están hablando como que es Juan Luis Guerra, el Alfa, señores. El Rey del Mar. Escúchame, ese tipo de promoción. Loco, pero nosotros acabamos de decir que es la canción número uno digital. Y ese tipo de promoción se hace con canciones que tenga batidas. Sí, pero ahí te la compro, Luis, ahí te la compro. Pero yo te lo creo si tú me hablas de un Lomiel, de uno de los muchachos del patio. Pero a mí tú no me vas a vender que el Alfa lanzó una canción internacional sin tener el tema registrado. Alfa no loco. Pero escúchame, Lío, pasa. No, no lo voy a usar. Pasa, Alfa. Pasa, el tipo que conoce más de mercadeo digital aquí, que es Eli Chimbala. No, porque aunque tú tengas el registro, si otra persona también tiene un registro, que lo pueden tener los dos, porque no solamente se registra la letra, hasta el título de la canción. Bueno. Si los dos aparecen con registrar y que hice legalmente, y Spotify con su medida, determina de quién es la canción. Entonces quiere decir que un Saltacocote, por ejemplo, tenía este registrado, ya el nombre y ya. El Spotify confió más en los documentos de él que en los de Alfa. De YouTube es fácil, pero de Spotify, de YouTube es fácil. Es muy difícil. De YouTube, cualquier, es más, me voy más allá. De YouTube, cualquier preso a 40 años, ayer en la Jaioté tumbó un tema, que se han visto casos. No, no, pero eso no es el mensaje. Aquel artista que ha mandado un preso a tumbarle el tema a otro. Pero ven acá, se van a hacer los locos porque ustedes lo saben. Mira, y una cosa. Rochi, no te puede alegrar del mal del otro porque tú eres un artista. Aquí estoy viendo que Rochi se está alegrando de eso. El Juan nunca haría eso. ¿Qué puso? Este sí defiende los 20 mil pesos que le da Rochi. Mira lo que dice Rochi aquí. Puya demasiado. O sea, que hace demasiado truco. Ay, ay, ay. Míralo ahí, ¿a dónde lo dice? Eso ahora mismo en el comentario. Oye, ¿quién habla de truco y de puya? Papá puya. No, no, no. Papá puya, Rochi. Dice que puya demasiado. Pero no puede ser porque ustedes dos busquen el contenido en el canal de YouTube. Yo le estoy diciendo porque él dice eso. No, que Alfa puya. Alfa no puya. No, espérate. Alfa no puya. Yo confío en la credibilidad de mi compañero. Y Edwin ha dicho aquí en ocasiones que los views del Alfa son comprados la mayoría. Sí, es verdad, él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Claro. Son campañas publicitarias. Ahora son campañas. Oye, te voy a sacar un video. No, no, no. Espérate. Como te digo una cosa, te digo otra. Sí. Rochi es uno de los artistas más orgánicos. Sí. Pero él no puede hablar de puya porque entre bomberos no vamos a pisar la bandera. Pero este hablado aquí, yo busco los videos de que lo compro y mira ahora. No, no, no. Yo siempre he dicho. No, no, no. Son campañas publicitarias y el público entiende que él lo compra. Pero lo que pasa es que el Alfa, la estrategia que utiliza es que la campaña publicitaria, cuando él le mete los cañones, él la hace antes de estrenar la canción. Y ya cuando se estrena, la canción tiene 400 y 500 mil reproducciones en apenas 20 segundos. Te voy a asumir, me dije cinco minutos más tarde ahorita. No, mira, es un tema serio y énfasis, vamos a meter la vaina de énfasis, porque estamos hablando del Alfa. Sí. ¿Tú crees que énfasis se va a apretar por esa estrategia? Más claro. Conociendo del negocio. No. Yo creo que a él no le conviene. La canción de Alfa. Señores, escúchame, Edwin, el ritmo y todo lo que tiene esa canción en el 90% y el estilo es de énfasis. Que esté en el canal del Alfa. Ojo, cuando viene a ver así, el que está más ganando dinero ahí es énfasis. Espérate. Espérate, que de negocio sabe énfasis y ustedes lo saben. Sí, énfasis uno de los tigres que más dinero le ha sacado al género a nivel de negocio es énfasis. Pero se te está olvidando algo. ¿Tú recuerdas la entrevista de Chimbala que hicimos en esta cabina? ¿Qué dijo? Señores, eso nos da a entender que uno de los tigres que tiene más influencia en otros artistas a la hora de aconsejar y que los artistas tomen decisiones en el ámbito digital, es el Alfa. ¿Recuerda lo que dijo Chimbala? Yo había un negocio que no lo iba a cerrar y Alfa me dijo, ciérralo y me gané tanto. O sea, no dude que si estrategia marketing y Alfa le dice a énfasis, énfasis, mira, vamos a hacer tú así. Confía en mí que yo sé lo que estoy haciendo y que énfasis le va a decir que no a Alfa. Y espero que ustedes me piden perdón cuando se sepa eso. Este hombre está hablando como que un altista que tiene tres meses en el negocio Lirio, Alfa no necesita. ¿Y Chimbala cuánto tiene? No, no, Chimbala no. ¿Y Chimbala? Tú me estás hablando. Ok, pero ¿qué es lo que va a ganar el Alfa con eso? Respóndele. Permiso, no, yo no estoy diciendo que eso, permiso. Tú estás hablando, oye, señores, el rey del marketing en este maldito país es el Alfa, eso no se le puede quitar. Eso parte de la promoción. Ese tipo sabe lo que tiene que hacer para poner un tema a producir millones de dólares. Mira, yo voy a hacer una encuesta en YouTube, yo voy a hacer una encuesta ahí. ¿Cuántos creen que la canción se le eliminaron y él no la borró? Y si la gente le da la razón a ustedes, en los comentarios de YouTube, yo voy a traer 20 mil, un, dos, tres, le voy a dar 5 mil pesos a cada uno. ¿Tienes cuantos que se temen menos de un mes está arriba? No, no, no. ¿Tienes cuantos que se temen menos de un mes está arriba? No, no, en una semana, en una semana, en una semana, en una semana. Él tiene un equipo de trabajo que se va a poner un equipo de trabajo. Miren, que ya él hizo lo que quiso, míralo ahí. Señores, esa música está pegada. Oye, 31 millones de reproducciones en YouTube. Ya, ya, ya. Por lo tanto, cuando la canción la vuelvan a subir, se meten 100 millones porque la gente dice, la voy a escuchar otra vez y el que no, la voy a apoyar, que no lo conoce. De verdad. Ustedes están hablando, señores, en República, esa canción y esa estrategia funcionaría para República Dominicana. Estamos hablando que eso de Spotify no es para RD, eso es fuera de aquí. Por lo tanto, se apecha la gente y se siente mal. Yo lo que no tengo lógica, no le veo la lógica, es que esa música está pegada. Si fuese una música, como dice Luín, ni abatida, yo te lo deseo ahí. Exacto. Pero con esa música, con una pegación. Oye, Ana Karina, oye que lo que pasa es que 31 millones de views para el Alfa no es view a nivel internacional. O sea, lo que ese tipo te impuesto a lograr, el Alfa tiene videos que pasan por mucho de 100 millones de views. No, 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 disparate no. Espérate, déjame ponerte atención. Es un tema que está pegado, pero no crean que el Alfa le va a doler, tú acabas de decir. Que el Alfa no le va a doler 31 millones de views. Claro que no. Claro que no. No, porque te ayudó. Claro que no. Escúchame. En Spotify hay otra cosa. La canción no ha tenido situación en YouTube. Estamos hablando de Spotify que no ha llegado al millón. Lirio, ¿tú sabes lo que un millón de streaming en Spotify es? Claro, no todo el mundo lo tiene. Es un viaje cualquiera. Es un viaje cualquiera. Es un viaje cualquiera. Míralo aquí, lo desenmacaré ya al Alfa. Míralo lo que él publica. Él publica la portada de la canción. Este, míralo ahí. El nombre de énfasis y el nombre de él. Aquí dice, las canciones de este lanzamiento no están disponibles. Ojo, él no publicó que le borraron la canción. Edwin, pero si no está disponible fue porque la borraron. Pero él tenía que publicar, era el reporte. Claro. No la canción, porque aquí él me está publicando la portada. Entra la canción, búscala en Spotify. Mijo, ya. No te lo digas. Edwin, por si tú no sabes, cuando dice no está disponible, es que no está en la plataforma. Pero, Luis, me puso la portada, no me puso el reporte. Él tenía que poner el reporte de su canción. Es verdad. Su canción no está disponible por tal ojo. Es verdad. Edwin, ¿cómo te va a poner un reporte privado que si lo subes a Instagram se cae? Eso es lo que tiene que hacer. No, no. Eso es lo que tiene que hacer porque mira, aquí yo estoy viendo. Se cae en el proceso. Incluso YouTube tiene prohibido si a ti te mandan un copyright que tú reveles quién te lo está mandando. Pero tiene prohibido y como quiera lo está publicando porque no está en nada. Él no me entendió. Sí, yo te entendí, Luis. Tú quieres el reporte y yo te estoy diciendo que no se puede subir. Prepárate para pedirnos perdón cuando el Alfa vuelve y suba el tema. Es que él lo va a resolver. Y va a decir que no, que yo lo resolví, que llegue aquí. Embute de todo eso. Bueno, ok. Si él lo resuelve, entonces hay que creerte. ¿Por qué, diablo? Hay que creerte a ti. Bueno. Mira lo que dice Pina. Mira lo que dice Pina aquí. Brother, Alfa, el jefe. Esto está metido full. Y Spotify sabe que no puede fallar en eso. Con Dios, esto suma y nos restará. O sea, el mismo Pina le está diciendo a él. Y a Pina que tú lo vas a decir ahora, ¿eh? De la campaña publicitaria. Edwin utiliza el sentido común y la interpretación. Si Pina te está diciendo, Spotify no puede. Es lo que está diciendo que es una injusticia que Spotify le haga. Es lo que dice que Pina le está dejando entender al Alfa, que eso, aunque el tema lo hayan tumbado, vamos a poner que si no fue Spotify, le va a sumar. Pina le está tirando sus cositas con uno. O sea, que me están publicando aquí la portada. Aquí no me están publicando. El reporte, ni nada en negro. Es la portada con el nombre de la canción. Énfasis. Pina, lo que te está diciendo. Que no se puede poner el reporte. Mi amiga, que él como quiera. Eso es parte de la promoción. Pina, lo que te está diciendo. Eso te va a sumar como quiera. Puede ser que la canción en Spotify escuche. Las peores discusiones se tienen con loco y con gente que no sabe de lo que están hablando. No, que prepárate para pedirle perdón. Pídenos perdón. Para eso es lo que tú tienes que estar preparado. Con loco y con gente que no sepa de lo que están hablando, no se discute. Sí, lo que pasa es que como tú ahora quieres caerle atrás a Alfa, que tiene varias entrevistas aquí. No, que Alfa es esto, que Alfa es lo otro. Que allí, que aquí. Es que yo se lo doy cuando hay que dársela. Si hay una gente que ataca mal a Alfa, es él y no ha cambiado el guión. Ahora tú lo vas a cambiar también. Pero que yo no. No, que están los videos. Escúchame, lo mío es un guión, es objetividad. Cuando él la tiene, se le da. Cuando Ronchi y Demagogia la tiene, se le da. El Alfa la tiene, la tiene prendida y ahora la va a tener más prendida. Ahora que se dedica a bazanas de verdad. A que se le dio un millón. En un momento que estamos grabando. Los artistas de aquí que están impuestos hasta tiró una guagua por un monte para subir que chocaron. Así como el Alfa puede tumbar sus canciones, así no te creen a ti que tú vas a tumbar tu canal de YouTube. Ahí está. Yo dije algo sencillo. Mi canal de YouTube debido a reacciones. Lo que pasa es que la gente se va con el vaina, con la portada y demás. Cerrando, a propósito de eso. Gracias Isaura, mi amor, por tus palabras. Por lo que dijo. Pero este país está harto de gente que hablan pila de mentiras y pila de controversia. Y la gente se la cree. Y al otro día estamos bien. Si no, yo recuerdo que ellos anunciaron que Isaura renunció del mañanero y Isaura está en el mañanero. O sea, hablaron una mentira y ella está de vuelta. Y yo no perdí la credibilidad en ellos ni en ella. Ah, del diablo. Pero simplemente quería responderle a Isaura, mi hermana y amiga, y que Isaura sabe que esto es parte de crear contenido. Eso fue hoy en un contenido del mañanero donde ella me dio un muy buen consejo y de verdad lo recibo. Incluso le comenté en el Instagram. Muchas gracias. Pero también debo poner mi parte. Yo no dije que íbamos a retirarnos de YouTube completamente del canal debido a reacciones. ¿Qué te dijo Isaura? Lo que pasa es que hay que poner un título llamativo y mucha gente se fue con el amague. Isaura fue que dijo, como me aconsejó, que en mi caso como que no recurriera a querer llamar tanto la atención con esto. Pero a ella es la que más le encanta llamar la atención. No, Isaura no. A ver si me cae mal Isaura. Eso Feli. No, no, no. Pero Isaura es una chulería. No, pero usted no sabe lo que ella me hizo la vez que yo la conocí. Vamos a ver. Ajá, ¿también Isaura? Sí, sí, sí. Yo fui a un lugar, yo fui a un lugar con Daniel. La primera vez que ella me vio, ella dijo, ay, esta es la muchacha que se agarró con la otra por ti. Isaura. La primera vez que ella me vio. Que no tiene filtro, Isaura. No, por no saber tu nombre. Pero es que eso no son chistes. No, no, por eso eso. Isaura no tiene filtro. Porque si ella no me conoce a mí. Todos los líos de Ana Karina son por Daniel. Todos los líos. Y eso te ofendió. Sí, me ofendió. Porque ella no me conocía a mí para estar teniendo confianza conmigo. Y entonces. Esta te digo. Y ese relajo. Un eta. Sí, y esta es la que se estaba agarrando con la otra por ti. Oye. Y por eso te cae mal. Súper mal desde ese día. Súper mal. Cuatro años cayéndome mal. Súper mal. ¿A ese nivel? A ese nivel. Claro que sí. No, mira Isaura uno a la mujer. Porque le gustó llamar la atención en ese momento. Entonces ella no puede estar hablando de si llamar la atención o no. Dime tú. Se la quiso Lucía ese día. Tú estás como tirando mucho y metiéndola al bloque, Ana. No, la verdad. Me cayó mal. Un besito para Rita. Después de ahí. No, no la consumo. No la consumo porque es que me cae mal. Hay que aceptarla. No, hay que aceptarla. Yo no voy a forzar y resuelvo todo. Ella no vuelvo chinche del mañanero. No, yo no veo eso porque no la consumo a ella. Sobre chulo. Bueno. Hablamos, señores. Feliz viernes. Gracias por la sintonía y la encuesta. Y la vaina fue la siguiente. Si ellos, si ustedes dicen que ellos tienen la razón, que fue que el alfa la eliminó el lunes, yo le traigo 5 mil pesos a cada uno. En efectivo. Y se le dé cuenta del sueldo de ustedes. Bye bye. Nos vemos. Bye bye. Hablamos.